El Camping La Fajera está situado en el parque natural de la zona volcánica de La Garrocha, a 3 kilómetros de Olot. El Camping cuenta con una piscina y dispone de bungalows con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Los bungalows cuentan con terraza privada, sala de estar con televisión de pantalla plana, baño con ducha y zona de cocina con fogones y microondas. Se proporcionan toallas y ropa de cama. El Camping La Fajera alberga un restaurante y prepara almuerzos para llevar. Además, cuenta con zona de barbacoa, club infantil y pistas de baloncesto y de fútbol. Es posible practicar una gran variedad de actividades en la zona, como paseos en globo aerostático, cabalgatas, senderismo y ciclismo de montaña. El establecimiento también ofrece un servicio de alquiler de bicicletas. El Camping se encuentra a 30 minutos en coche del lago de Bañolas, a 23 kilómetros de la localidad medieval de Besalú y a 50 minutos en coche del aeropuerto de Gerona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación La sección de peligro de evitar que quede其實 en la sección de conciliación. La sección de peligro de consideración a coche de unidad ciencias de la mayor calidad de mayor en calcesto. Gracias.